Por primera vez desde que fuera internado en Alemania, tras haber sido envenenado con el agente nervioso Novichok, el líder opositor ruso Alexei Navalny se mostró públicamente en una fotografía publicada en la red social Instagram en la que asegura que ya comenzó a respirar por sus propios medios. Ampliaremos esta información con nuestro corresponsal en Berlín. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel firmarán hoy el histórico acuerdo para normalizar sus relaciones en una ceremonia en la Casa Blanca. A menos de dos meses de las elecciones presidenciales estadounidenses, el pacto representa una victoria diplomática para Donald Trump. Y el cambio climático se mete de lleno en la campaña presidencial de Estados Unidos. Durante su visita al estado de California, Donald Trump desestimó al calentamiento global como causa de los incendios que han devastado la costa oeste del país, mientras que su rival demócrata Joe Biden calificó a Trump como un pirómano climático. Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de France 24 en español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión de noticias en Alemania. Y es que por primera vez desde que fuera internado en este país, luego de haber sido envenenado con el agente nervioso Novichok, el líder opositor ruso Alexei Navalny se mostró públicamente y lo hizo en una fotografía publicada en la red social Instagram. En esta imagen puede verse a Navalny rodeado de su familia y un mensaje en el que asegura que ahora puede respirar por sus propios medios. El caso, recordemos, despertó la polémica internacional y el gobierno ruso se encuentra en el centro de las miradas, acusados de estar detrás de este ataque. Vamos a ampliar ya mismo esta información con Thomas Sparrow, corresponsal de France 24 en Berlín, Alemania. Hola, Thomas, contanos qué se sabe del estado actual de salud de Navalny y también de sus intenciones de volver a Rusia en cuanto se recupere. El mensaje de Navalny en la red social Instagram corrobora lo que ya había dicho ayer el hospital Charité aquí en Berlín, donde está Navalny desde hace unas semanas. El hospital había indicado que Navalny puede ya respirar por su propia cuenta, es decir, que fue retirado de la respiración artificial. Que su estado de salud continúa mejorando y que puede desplazarse pocos metros de su cama por periodos específicos. Aún, por supuesto, lo que no está claro es si hay algún impacto a largo plazo luego del envenenamiento confirmado por las autoridades alemanas. Las autoridades alemanas, por cierto, también pidieron a otros dos países de la Unión Europea, a Suecia y a Francia, que realizaran sus propias investigaciones, que también corroboraron el envenenamiento con el agente nervioso Novichok. Tomás, otra pregunta que surge. ¿Qué implicación podría tener esta mejoría de Navalny en lo que son las investigaciones por presunto envenenamiento y también para las ya muy tensas relaciones entre Rusia y la Unión Europea? Una implicación muy concreta es en términos de seguridad para las autoridades alemanas que ahora no solamente tienen que preocuparse de la mejoría de salud de Navalny, sino también de su seguridad a medida que su condición mejora y puede recibir más visitas. Y es muy cierto lo que ustedes dicen, que la relación es ya muy tensa entre Rusia y Alemania, y no solamente entre los dos países, sino también entre Rusia y la Unión Europea. Pues hay versiones encontradas sobre exactamente qué fue lo que le pasó a Navalny. En cuanto al caso alemana, la posición alemana, Alemania está esperando que Rusia dé más información sobre su versión y ayude con las investigaciones también. Las posibilidades de una reacción que vaya más allá de las palabras que ya han indicado los políticos alemanes van en una posibilidad de sanciones, aunque también aquí hay presión para que Alemania haga una medida más grande en cuanto al gasoducto Nord Stream 2, que es muy importante entre los dos países. Muchísimas gracias, Tomás, por este completísimo reporte desde Berlín, Alemania. En otras noticias, Emiratos Árabes Unidos e Israel firmarán este mismo martes el acuerdo para normalizar sus relaciones en una ceremonia que se celebrará en la Casa Blanca y con presencia de las autoridades de Bahrein que se sumaron recientemente a los esfuerzos de paz en la región. La firma de este pacto podría representar una victoria diplomática para Donald Trump a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en el país. Pero, ¿qué significan realmente los documentos firmados para Medio Oriente? Les explicamos esto en el siguiente informe. Se llaman los acuerdos de Abraham, un hombre que hace referencia al patriarca que comparten el judaísmo, el islam y el cristianismo. El acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos para normalizar las relaciones, negociado por Estados Unidos, ha sido calificado de un avance histórico por los líderes estadounidenses e israelíes. Acordaron finalizar un histórico acuerdo de paz. Todos dijeron que esto sería imposible. Este es el mayor avance hacia la paz en el mundo árabe en los últimos 26 años. Este hecho ha dividido la opinión internacional. Algunos la elogian por promover la paz y otros la califican de campaña electoral para Donald Trump y Benjamin Netanyahu, quienes han estado buscando una victoria política exterior. Muchos palestinos creen que el acuerdo los margina. Ellos confían en los países árabes para que los ayuden a resistir la ocupación israelí, así que ahora se sienten traicionados. Israel, de hecho, acordó suspender sus planes de anexión de partes de Cisjordania como parte del acuerdo, aunque Netanyahu ha enfatizado que estos planes se retrasan pero no se cancelan. Además del intercambio de embajadores y embajadas, las relaciones normales entre Emiratos Árabes Unidos e Israel también deberían significar colaboración e inversión, turismo, telecomunicaciones y una serie de otras posibilidades. Un aspecto clave será la seguridad, en particular hacer frente a la creciente presencia estratégica de Irán en la región y su programa nuclear. Pero Israel y Emiratos Árabes Unidos ya tienen vínculos de seguridad bien establecidos, por lo que esta parte del acuerdo podría ser poco más que una formalidad. Y el cambio climático está ahora en el centro de la campaña presidencial de Estados Unidos y es que durante su visita al estado de California, el presidente Donald Trump desestimó al calentamiento global como causa de los incendios que vienen devastando a la costa oeste del país hace días y que dejan ya al menos 35 víctimas mortales. Por su parte, su rival demócrata Joe Biden contraatacó, calificando a Trump como un pirómano climático. Los detalles en el siguiente informe. Un nuevo actor entra en la carrera a la Casa Blanca, los incendios en la costa oeste. Durante su visita a California, a donde llegó para evaluar la emergencia provocada por los incendios forestales, el presidente Donald Trump se enfrentó a la comunidad científica por el cambio climático. Va a empezar a hacer frío, lo van a ver. Ojalá la ciencia estuviera de acuerdo con usted. No creo que la ciencia sepa en realidad. Pero hay consenso científico sobre que el cambio climático está haciendo al estado de California cada vez más seco y caliente, lo que provoca más incendios. Cada década desde 1980 ha sido sucesivamente más cálida que la década anterior. Y es más, los seis años más cálidos registrados han ocurrido en los últimos seis años desde el 2014. Varios fenómenos extremos, como incendios forestales, suelas de calor, sequías, están vinculados al aumento de la temperatura mundial. Por lo que el demócrata Joe Biden aprovechó los comentarios de Trump para atacarlo. Si le das a un pirómano climático cuatro años más en la Casa Blanca, ¿por qué alguien se sorprendería si tenemos más de Estados Unidos en llamas? Si le das a un negacionista del clima cuatro años más en la Casa Blanca, ¿por qué alguien se sorprendería cuando más de Estados Unidos esté bajo el agua? Necesitamos un presidente que respete la ciencia, que entienda que el daño del cambio climático ya está aquí, a menos que tomemos medidas urgentes, esto será más catastrófico. Y es que mientras el presidente ha derogado varias regulaciones medioambientales y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, Biden anunció un plan de dos billones de dólares para incentivar la inversión en energías renovables y detener las emisiones contaminantes de las empresas estadounidenses para el 2035. Vamos ahora a España porque el gobierno de este país presenta hoy el proyecto de ley de memoria democrática que busca ampliar el reconocimiento y también la reparación a las víctimas del franquismo. Entre otras medidas, prohíbe cualquier tipo de reivindicación de la dictadura y exige además continuar con las exhumaciones y la identificación de las víctimas. Desde Madrid, nuestra corresponsal Rosa Pérez nos amplía la información. El gobierno presenta hoy el esperado anteproyecto de ley de memoria democrática y es que tal y como han señalado las Naciones Unidas, es una anomalía que dados los crímenes que se produjeron durante el franquismo, España todavía no haya alcanzado un verdadero proceso de justicia y reparación. Y a falta de conocer la integridad del texto del anteproyecto de ley, sí que hemos podido conocer ya algunos puntos de esta nueva legislación. Por un lado, la pretensión de ilegalizar la Fundación Francisco Franco y de prohibir en general las exaltaciones al franquismo. También de profundizar entre los más jóvenes en el conocimiento de lo que supuso la represión franquista. Pero hay dudas, por ejemplo, sobre el rol que asumirá el Estado en el proceso de exhumación de los más de 100.000 desaparecidos que se encuentran en fosas comunes en todo el país. Unos trabajos que hasta ahora asumían voluntarios de distintas asociaciones, como la de la recuperación de la memoria histórica. Una asociación que tomó la iniciativa en 2010 de llevar los crímenes del franquismo a Argentina, donde se investigan en base a la jurisdicción universal y que plantean también otra incógnita. Y es que, ¿qué eficacia tendrá finalmente la Fiscalía Especial que pretende crear el gobierno para investigar estos crímenes? Ya que ahora estos procesos judiciales chocaban con la Ley de Amnistía de 1977, una ley que no se pretende tampoco abolir de hoy para mañana. Y finalmente lamentan que no se pretenda crear una oficina de atención a las víctimas del franquismo y de que el texto de esta ley tenga que ser debatido finalmente en el Parlamento con grupos de extrema derecha como Vox. Avanzamos con noticias que llegan del continente asiático. Y es que en Hong Kong más de 20 activistas pro-democracias comparecieron ante la Corte para escuchar los cargos en su contra por haber participado el pasado 4 de junio en una vigilia que tenía como objetivo conmemorar a las víctimas de la masacre de Tiananmen. Quienes asistieron al evento son acusados de haber incurrido en reunión ilegal. Entre los 26 activistas que enfrentan cargos se encuentra Joshua Wong y el magnate de los medios, Jimai Lai. Insistimos en condenar la masacre de Tiananmen cada año con una vigilia. No es un crimen. Insistimos que tenemos el derecho fundamental de expresarnos en contra de la masacre de Tiananmen y conmemorar a aquellos que se sacrificaron y desde la Alianza de Hong Kong continuaremos esa lucha. Hemos celebrado esta vigilia desde hace 30 años y continuaremos, sin importar lo que pase, incluso con la imposición de la Ley de Seguridad Nacional, lo haremos de nuevo el próximo año. Avanzamos ahora con otras noticias destacadas al momento en France 24 en español. La fiscalía del caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, presentó este lunes una nueva denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por el supuesto lavado de dinero proveniente de sobornos pagados por el grupo Odebrecht. Greg Kelly, el estadounidense ayudante del expresidente de Nissan Motors, Carlos Ghosn, se declaró no culpable de los delitos por los que es acusado en Japón por presuntas irregularidades financieras que la justicia atribuye a Ghosn acusado de ocultar a las autoridades compensaciones pactadas con Nissan. Y un nuevo incendio sorprende a Beirut, la capital libanesa. La conflagración en un reconocido edificio del Distrito Comercial es el segundo incendio registrado este mes. La capital del Líbano intenta recuperarse todavía del shock que generó la explosión que devastó su puerto el pasado 4 de agosto. Y en otras noticias científicos pueden haber descubierto evidencia de vida extraterrestre en uno de los últimos lugares menos esperados. Un equipo de investigadores dice que ha encontrado un marcador clave de organismos microbianos en el vecino planeta de Venus. Veamos el informe. ¿Podría la búsqueda de vida extraterrestre llevarnos directamente al vecino de la Tierra? Un equipo internacional de científicos ha descubierto un marcador clave de actividad microbiana en la atmósfera de Venus. La fosfina, un gas nocivo, es común en planetas gigantes gaseosos como Júpiter, pero en planetas rocosos más pequeños como la Tierra y, teóricamente, Venus, la fosfina se produce en la naturaleza sólo cuando es producida por pequeños organismos vivos. Trabajamos toda la química, toda la química conocida posible que podría ocurrir en la atmósfera de Venus, en la superficie y en el subsuelo. Y ni un solo proceso que mirábamos podría producir fosfina en cantidades suficientes para explicar los hallazgos de nuestro equipo sobre la fosfina en la atmósfera de Venus. Nombrado por la diosa romana de la belleza y del amor, Venus es uno de los objetos más brillantes visibles en el cielo nocturno. Pero sus ópticas de albergar vida extraterrestre han sido consideradas por mucho tiempo bastante escasas. Envuelto en una espesa y tóxica atmósfera bajo nubes de ácido sulfúrico, las temperaturas en la superficie del planeta pueden alcanzar los 470 grados centígrados. Pero la atmósfera superior del planeta podría ser habitable para los microbios anaeróbicos que no necesitan oxígeno y a menudo prosperan en condiciones extremas. Por lo tanto, muchos científicos siguen siendo escépticos. Pero los últimos hallazgos han intrigado a la comunidad científica hasta el punto que el actual administrador de la NASA dijo que ahora es necesario priorizar a Venus. Finalizamos otra emisión informativa. Quédense con nosotros ahí más en France24 y en France24.com.